Hallo, hallo! Ich bin Thomas, tu profesor de alemán favorito! Y hoy vamos a aprender sobre los casos en alemán, ya que es un tema muy… ¡Aboño, Lera! Pero… hey, pero… ¿qué pasó ahí? Otra vez vamos a hablar de ese tema, Lera… Es que ya me cansé de esa maldita… Mira, 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 vamos a comportarnos que este es un canal para aprender. Entonces, como ya me hizo enojar, ¿por qué mejor no me enseño como uno desahogarse en alemán? Oh, tú… respiras profundo, te quedas un momento tranquilo, cierra los ojos… Mira, Lera, a mí no me venga como eso… Cuando te va tarde al trabajo, en la mañana, y corre a la estación de tren, y cuando llega, ahí mismo le pasa el tren que lo iba a llevar al trabajo por delante, y lo deja. ¿Qué usted dice? Oh nein… Lera, Lera… ¿Qué? Ok, si usted llega al aeropuerto tarde, y entrando al aeropuerto se va el avión en el que usted quería viajar, se va sin usted… ¿Qué? ¿Qué usted dice? Scheiße! Was für ein Scheiß! Scheiße! Was für ein Scheiß! Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Mierda? No. A decir malas palabras en alemán, las top 10. Porque es un tema muy importante cuando uno aprende cualquier idioma. Un tema muy importante. Mmm… Bueno, entonces el video de hoy no es para niños. Y sí, eso es algo que hay que aprender en cualquier idioma. Entonces dígame las 10 malas palabras que más se usan en alemán. O insultos. Yo aprendo lo que sea o en menos los casos. Como en cualquier otro idioma, en alemán surgen nuevos insultos y malas palabras semanalmente. Así que vamos a hablar de las más clásicas. Y ya mencionamos una, Scheiße, que también se usa mucho en español. Si uno quiere sonar un poco menos vulgar, puede decir MIST. Was für MIST. Pero volviendo a la mierda… Die Scheiße o der Scheiß, una palabra alemana con muchas posibilidades. También se puede combinar con sustantivos y adjetivos o adjetivos para formar otra palabra y darle una entonación de mierda a lo que uno quiere decir. Scheißwetter. Scheißwetter. Scheißessen. Scheißessen. Eso digo yo mucho en alemán. Diese schuhe sind scheißteuer. Diese schuhe sind scheißteuer. So ein scheißkerl. So ein scheißkerl. Y cuando un germano parlante se quilla con alguien, cuando uno se enoja con una situación o con alguien, algo muy común en alemán, muy vulgar, que también se puede decir es Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Veo como que hay un tema general con los insultos y las malas palabras en alemán. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Similar. Hau ab. Hau ab. Mach dich vom acker. Mach dich vom acker. Fick dich. Y si me enojo con un hijo es su mal. Aschloch. Was für ein Aschloch. Y seguimos con el mismo tema. Y para no dejar los insultos femeninos atrás… Du alte Sau. Du alte Sau. Aunque la palabra Die Sau es un cerdo femenino, cuando se usa como insulto también puede referirse a un hombre. Normalmente se usa para decir que alguien le da asco a uno. Un insulto que se refiere solo a mujeres sería DI ZIGE o DI ZIQUE para una mujer que se comporta de una manera… problemática. Ahora un insulto más clásico. Du bist so un trottel. Du bist so un trottel. Sie sind ein Idiot. Ein Vollidiot. Sie sind ein Idiot. Vollidiot. Oh, trotándolo de usted y todo. Un insulto muy respetuoso. No sé si terminare el video o no. Verdammt! Verdammt nochmal! Sie reden scheiß! Pero… Aber letztendlich… Es ist scheißegal. Pero… ¿Qué más da? Das es mir scheißegal. Tan grosero que te has puesto. Das es mir scheißegal. Das ist alles für heute! Vielen Dank! Síguenos en Facebook como Spanisch mit Tomas y en Instagram como Tomas, der Prof. Y señores, suscríbanse, bueno, los que no están suscritos… Tschüss!